Buenos días, mi nombre es José Hernández y vengo a hacer la reseña de este libro. Mercaderes, empresarios y capitalistas. Chile, siglo XIX, de Gabriel Salazar. Este libro está escrito por el profesor Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Es un libro muy grueso, como pueden ver, tiene una densidad de información muy amplia, es muy grande, es muy pesado de leer también. Por lo tanto, si yo hago una reseña de todo el libro, tomará un video de 4 o 5 horas. Por ello, para hacer breve el video, voy a hacer la reseña de los primeros dos capítulos. El libro está escrito por el profesor Gabriel Salazar, como pueden ver, ahí se encuentra. El profesor Gabriel Salazar, indica aquí la biografía, estudió Historia y Geografía, Filosofía y Sociología en la Universidad de Chile. Es doctor en Historia, Económica y Social por la Universidad de Hürg, militante del MIR, entre 1970 y 1979. Luego, Prisionero Político, 1975-1976 y Exiliado, del 76 al 84. Pueden ver acá una lista de los libros que él tiene. Labradadores, peón y proletarios, Historia Contemporiana de Chile, junto a Julio Pinto. Construcción del Estado en Chile. La enervante levedad histórica de la clase política. Entonces, como pueden, al final, dice ahí, en 2001 y 2016 recibió el Premio Municipal de Santiago y en 2006 el Premio Nacional de Historia. Tenemos acá a un profesor bastante destacado y muy referencial en cuanto al trabajo con respecto a las clases bajas. Entonces, aquí se va a centrar en el surgimiento de las clases altas y en específico del siglo XIX. Ya, en la primera parte del libro, él tiene acá un prefacio en el cual nos explica cómo fue el proceso de creación de este libro. Este libro es del año 2000, primera edición 2009, fue inscrito en el 2007 y esta edición es del 2011. Entonces, acá tenemos un libro que es de debate, de Penguin Random House. Y, como iba diciendo en el prefacio, nos explica que este libro lleva muchas décadas haciéndose, preparándose. Es un libro que tiene un trabajo de muchas personas y que se ha cristalizado a través de esta obra gigantesca, pero muy, muy entretenida y muy completa. Al principio, la lectura es súper difícil, pero luego se va uno adaptando al estilo de Gabriel Salazar y va aprendiendo a seguir su ritmo y seguir sus puntos de vista, sus puntos de argumentación. Y se vuelve muy fácil de leer, pero de principios cuesta, cuesta bastante. El capítulo 1 nos explica, a modo de introducción a la época, el caso de un dueño de un fundo que trabaja con sus peones y uno de sus peones, logra encontrar, o sea, encuentra, casualmente, un tesoro escondido dentro del terreno que administra una pareja encargada por un gran empresario, por un gran mercader, Juan Antonio Fresno. Entonces, acá hay tres capas. La capa de quien encuentra el tesoro, del peón que encuentra el tesoro, está la segunda capa de los administradores del terreno, y está la tercera capa que sería la del dueño del terreno. Y este caso nos va mostrando cómo es el proceso de administración monetaria, del proceso de administración de la hacienda, el proceso de administración de los recursos, todo esto a través del caso en el que el peón encuentra un tesoro en oro y que tiene que saber, o sea, averiguarse de quién, a quién le corresponde. Si le corresponde al peón, si le corresponde a quien lo encontró, si le corresponde a los administradores del terreno y si le corresponde al dueño del fundo. Finalmente, este trabajo, esta investigación que hace Gabriel Salazar sobre este caso, nos permite a nosotros ver rápidamente cómo es el ambiente económico de la administración de los recursos. Es muy similar a la obra de Ginsberg, de Carlo Ginsberg, el queso en los gusanos, en el que aborda el caso de un molinero del siglo XVI o XVII, y es un caso específico, un juicio específico, pero que va, cada uno de los aspectos que se van narrando a lo largo del juicio, da muestra de cómo es el ambiente de la época. Es una forma, en ese entonces, cuando salió de ese libro, era una forma muy innovadora de hacer historia, porque iba desde lo micro a lo macro. No es como habitualmente la historia se hacía en esa época, en que se abordaba el aspecto grande, la macro historia, y después se iban a ver pequeños detallitos de la historia. No, en este caso es un pequeño detallito que nos va mostrando la gran historia. Eso salió en 1976-75. Y fue innovador, porque se pudo establecer ahí que hay formas nuevas de contar la historia, desde cosas muy pequeñitas que abren el panorama para conocer cómo era la generalidad. Y eso es un ejercicio muy entretenido de hacerse, sobre todo para los que estudian elementos desconocidos de la historia, que pasan por alto, ya sea la historia de las clases bajas, ya sea la historia de la vida privada de las personas, ya sea la historia a través de un producto. Ahora los documentales están muy corrientes, es muy habitual ver la historia del perfume, y se centran en un puro perfume, la historia de Volkswagen, y a través de la historia de Volkswagen se averigua cómo era la época, la época del nazismo, la época del crecimiento económico, luego la Segunda Guerra Mundial, tipo de auto, pequeño, que no consumiera tanto, etc. Entonces, ese nuevo tipo de historia fue el que fue haciéndose en los años 70, y que aquí yo, por lo menos en mi opinión personal, mía, de mi persona propia, veo reflejado en este caso. Aquí Salazar lo ocupa para explicar el caso de un juicio por oro encontrado en un terreno, y eso nos abre la perspectiva y el panorama. Por eso mismo me salto en la reseña de este capítulo, y voy a lo principal, que es ir a las partes de las conclusiones, porque aquí es solamente particularidad, caso específico, qué reacciones tuvieron los peones, qué reacción tuvo los administradores, que querían esconder el oro e indicar que no se había encontrado nada, y quedarse ellos con el oro, la ambición de la esposa, la honestidad del esposo, que eran una pareja de casados que estaban administrando el terreno, las reacciones que tenían los hijos del dueño del fondo, que administraban esto, y cómo el Estado llegó para tratar de sacar un poco de este dinero a través de impuestos por haber sido enterrado y no tenerse una claridad, una certeza sobre quién era. Eso es lo que nos encontramos en este capítulo. Otro aspecto que se ve acá en esta reseña, de este capítulo, es que Salazar indica que hay una gran tendencia a guardar todo el oro posible dentro de los mercaderes, y eso hacía que cuando uno enterraba el oro o lo guardaba en una parte, el oro dejaba de circular en el mercado, en el comercio, y por lo tanto había escasez de oro, lo cual provocaba problemas económicos, entonces la gente, como en esta situación saliendo ya de la independencia, era caótica, la gente empezó a guardar el oro provocando también crisis, no fortaleciendo la producción interna, el desarrollo de industria, etc., y generando así un estancamiento. Y eso fue lo que se ve aquí, se refleja acá también con el terreno de Juan Antonio Frenno, cómo esta habitualidad de esconder el oro generaba una condición económica que afectaba a toda la economía, que afectaba a todos los empresarios, y cómo se va generando también la búsqueda del Estado por obtener oro de cualquier manera posible, de hecho requisan el oro de Juan Antonio Frenno, y no se lo devuelven, tampoco se lo pagan monetariamente, le entregan, le requisan el oro y le devuelven bonos del Estado, o sea, los bonos del Estado son promesas de pago del Estado, es decir, el Estado te dice, yo te quito esta plata, pero a cambio te voy a dar una especie de compromiso de que yo te voy pagando este dinero. Entonces es como una especie de préstamo que uno le hace al Estado, uno le presta su dinero y el Estado te dice que te vas a pagar después, eso es un bono, solamente que aquí a Juan Antonio Frenno se lo impusieron, tal era la necesidad de oro. Finalmente, en eso termina el capítulo 1, viendo la situación de que aquí el peón salió perdiendo porque lo despidieron, lo echaron, los administradores quedaron en tela de juicio porque no hicieron bien al no ser honesto en un principio, en no declarar el oro, al final definir de quién era el terreno, en qué parte se encontró el oro, finalmente queda como una especie de recuerdo folclórico que aquí Gabriel Salazar rememora a través de una canción y que habla de cómo el proletariado, el campesinado, el peonaje, prefiere cosas más valiosas como la honestidad, compartir en comunidad, a el dinero que termina provocando tantos problemas. Esto lo escribió en 1994, esta parte, pareciera que la escribió en 1994. Estamos hablando de una época en que la historia se estaba abriendo por fin aquí en el mundo latino. Estaba cayendo esa típica historia tradicionalista decimonónica de la gran historia. Pasamos al capítulo número 2. En el capítulo número 2 es importante poner mucha atención. En el capítulo número 2 se aborda el tema de los consignes. Acá dice, invasión y retirada de los consignes. Consignes, no sé cómo se pronunciará. Consignes, consignes. Consignes, 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 consignes. Consignes, consignes, consignes. Ya, yo les voy a decir consignes, porque sí. Imposición del libre cambismo en Chile, 1810-1861. Salazar acá nos explica, ya a partir de estas páginas 79 en adelante, qué son los consignes. Y nos explica que los consignes están en un contexto histórico a partir de la Revolución Francesa y de todo lo que ocurrió después de Napoleón. O sea, junto con Napoleón. Cuando ocurre la Revolución Francesa y aparece la forma de Napoleón, Europa se bloquea. Europa no puede comerciar directamente con todo el mundo. Napoleón tiene el dominio de Europa. Eso provocó grandes consecuencias. Hubo consecuencias económicas en Europa porque al estar Napoleón bloqueando el comercio, bloqueaba el desarrollo económico de los países. Entonces generaba crisis económica. Se generó crisis económica en misma Francia, en Alemania, en Inglaterra. En Alemania no, en la Confederación Alemana, etc. Entonces, ¿qué provocó? Que las empresas que estaban surgiendo, sobre todo en Inglaterra, con la Revolución Industrial, tuviesen que mandar representantes a diferentes lugares del mundo a abrir mercados para vender sus productos y también extraer recursos. Esos eran los consignes. Entonces, ¿qué pasaba? Que los consignes salían representando a la empresa a un país, por ejemplo. Llegaban a Chile y en Chile hacían tratos con comerciantes locales. Les decían, nosotros vamos a vender estas cosas que vienen de Inglaterra y ustedes nos van a vender estas otras cosas y establecemos lazos, etc. Eso les daba a ellos la capacidad de negociar, de negociar como ellos estimasen necesarios para concretar acuerdos económicos, comerciales. Y eso hacía que los consignes fuesen muy poderosos. Un efecto que tuvo esto fue que los consignes preferían los pagos en oro. Como habíamos visto en el capítulo 1, el oro era muy requerido en el Estado porque estaba muy desaparecido, o sea, era muy escaso, estaba muy escondido o, como sucede aquí con los consignes, era ocupado como medio de pago. A los consignes no les podías pagar en dinero local, en dinero chileno, no les podías pagar en bonos del Estado, no les podías pagar en créditos, en promesas de pago. Tenías que pagarle en oro. Y eso sacaba el oro de Chile y se lo llevaba a otros países, provocando así la escasez del recurso en Chile y generando una crisis económica. Eso fue haciendo que los consignes tuvieran un efecto negativo en la economía. Ellos buscaban formar alianzas económicas para generar un nuevo mercado consumidor, pero provocaron a su vez crisis. Entonces, como provocaron crisis, ya en la página 87, Salazar nos explica que la siguiente misión de los consignes fue tratar de reconstruir esta economía que habían estado destruyendo de esta manera. Entonces, para ello empiezan a cambiar la actitud. Ya no se trata solamente de venir a formar alianzas y esperar a que llegue el barco, distribuir los bienes y cobrar y llevarse el oro. No. Ahora se trataba de hacer una reposición económica de los consignes. Y para eso tuvieron que utilizar, hacer medidas de estabilización económica entre las que ocuparon primero la filtración en la política interna de la nación. ¿Para qué? Para desregularizar, para cambiar la regularización económica que tenía con respecto al comercio con extranjeros. Y por otro, desarrollar la modernización industrial. ¿Por qué? Porque en Chile había un mercado muy pequeño, entonces se saturaba muy rápido, se llenaba de productos muy rápidamente, entonces los consignes pedían cinco o seis envíos de productos y ya en el tercero toda la población de Valparaíso está completamente satisfecha de productos, por lo tanto, el cuarto envío no iba a ser tan rentable y el quinto iba a ser un fracaso. Así que había que desarrollar otro tipo de necesidad y en este caso fue las necesidades industriales, desarrollar una forma industrial para entregar otros productos. Esas fueron las medidas que tomaron los consignes para mejorar la economía que había sido en parte devastada en 1820, 1830. y también se trató de mejorar la crisis, cambiar, disminuir la crisis y a través de eso que hicieron los consignes en vez de estar constantemente viajando se establecieron en el país, se establecieron y establecieron una especie de locales comerciales de la grande empresa. Entonces la casa matriz estaba en Inglaterra pero aquí formaban una pequeña casa local y esta casa local era abastecida a los pequeños comerciantes así como también se abastecía de los comerciantes que le entregaban las materias primas. Eso es la las medidas que tomaron para tratar de calmar la ansiedad que tenían los mercaderes por venderles los consignes venderles cosas o venderles productos de recursos o materias primas. Y por otro lado los consignes se dan cuenta de que hay una gran diferencia entre ser extranjero y vender en Chile y ser nacional y vender en Chile ser ciudadano chileno por lo tanto van a tratar de presionar la economía para que empiece a cambiarse esto para que haya una libertad económica y así ellos puedan vender a menor precio y generar mayores ganancias porque habían impuestos que se les ponían a los extranjeros por comerciar en Chile y esos impuestos afectaban la economía entonces tenemos estos consignes tratando de entrar los consignes tampoco tuvieron un poder o sea no siempre tuvieron un poder ilimitado a medida que iba pasando el tiempo a medida que iban abusando de los poderes de su influencia porque tenían el poder de negociar a cualquier condición posible fueron perdiendo influencia ya sea porque en las casas matrices se daban cuenta de que al final estos consignes firmaban tratos y generaban pequeños locales que iban cambiando las proyecciones económicas en Europa estaba Napoleón dejándola embarrada mientras que aquí se abrían mercados pero también se abrían gastos gastos a través de los locales comerciales que establecían los consignes a través de las alianzas que compraban a través del dinero que invertían en la política entonces era un mayor gasto que ganancia considerando que aquí el mercado era pequeño y se saturaba rápidamente por lo tanto los consignes fueron perdiendo influencia y las casas matrices establecieron otros métodos para tratar de controlar a los consignes a medida que iba pasando el tiempo los consignes como individuos influyentes y omnipotentes fueron reemplazados por las empresas que establecían los locales comerciales acá que se llaman subsidiarias houses subsidiary houses los subsidiary houses lo que hacían eran que trataban eran manejados por consignes pero no le entregaban tanto poder al consignes entonces las subsidiary houses se dieron cuenta de que al final comerciar con los países pequeños latinoamericanos en el caso de acá presente Chile generaba pérdidas así que se dedicaron a cambiaron de estrategia y se volvieron más que comerciales mercantiles se volvieron subsidiary houses de forma financiera haciendo préstamos entregando dinero de inversiones ese tipo de movimientos financieros más que mercantiles y mantuvieron su búsqueda por fomentar la industria la creación de elementos aquí en Chile para poder exportarlos y ellos mantener el monopolio de este producto industrializado chileno eso pasa eso lo indica en la página 95 en adelante en la página 98 Salazar nos indican que en la página 98 aquí aquí hay un punto importante porque Salazar explica que los consignes empezaron a levantar Valparaíso es una refundación de Valparaíso con el objetivo de convertirla en un puerto principal de comercio esto lo empezaron a proponer y fomentar los consignes porque sabían que Valparaíso podía convertirse en un puerto importante muy muy importante en la página 98 ya en la página 101 los tanto los consignes como los subsidiaries houses empezaron house o como se digan empezaron a trabajar con los comerciantes nacionales el retail como le empezaron a poner y los como empezaron a trabajar con ellos los consignes que eran encargados de las de la casa matrices se transformaron a sí mismos pasaron de ser consignes a una especie de administradores mayores todavía y los administradores y los comerciantes locales chilenos se transformaron así en consignes es como que subieron de rango se subieron de rango los consignes y nombraron a los pequeños comerciantes consignes básicos ¿con qué objetivo? con el objetivo de atraerlos y capturarlos económicamente pero eso generaba un gasto porque había que pagarles entonces esto va a estar ocurriendo en Valparaíso en Coquimbo en Talcahuano fueron procesos en los que se trataba de potenciar a los puertos eso eso lo va explicando en la página 191 y aquí ya a partir de la página 114 Salazar nos va explicando casos de consignes en el primer caso que nos explica para tratar primero habla del personaje del personaje histórico y a través de él nos va mostrando ciertos aspectos de las sociedades en este caso el primero es Onofre Bunster Bunster o Búnster como se diga no sé no sé si es alemán se apelló Búnster como le vi la diéresis pero lo que él dice sobre Onofre Búnster que está aquí ahí está Onofre Búnster Don Onofre como dice la cita es que intenta abrir el mercado de la minería que está monopolizado por los habilitadores los habilitadores eran gente que trataba de controlar monopólicamente el dinero que se generaba por el mercado económico entonces qué pasa que los habilitadores eran los que les permitían pequeños préstamos a los pirquineros y esas inversiones que hacían los habilitadores era con un compromiso de que todo lo que se encontrase el pirquinero iba a través del habilitador ese mercado que estaba súper cerrado fue el que trató de abrir Onofre Búnster para tratar de abrirlo y así poder también participar porque era uno de los mercados más rentables dentro de la economía chilena ya que no había industria y ya que la producción era muy pequeña entonces lo más rentable era la minería sobre todo el control de la extracción del oro y de la plata ya en la página 117 Salazar comienza a través del caso de Búnster después habla de Alberto perdón Andrew Bles que es abuelo o padre de Alberto Blesgana aquí lo indica Andrew Bles de este matrimonio nacieron Alberto Guillermo y Joaquín Blesgana que son Alberto Blesgana el gran escritor del siglo XIX chileno entonces que pasa que a través de él del caso de él van viendo que sucede con los consignes si van perdiendo o no el poder que pasó que los consignes apoyaban el libre mercado el libre comercio que es lo que proponían ¿por qué? porque en la época autoritaria de Francisco Antonio Pinto de Joaquín Prieto de Manuel Bulnes había muchos impuestos contra los empresarios extranjeros y eso según los consignes afectaba el comercio perjudicaba el comercio según ellos según el discurso de los consignes pero lo que dice Salazar es que al final el libre comercio afectaba en realidad al comercio local porque la competencia con los productos importados era muy difícil era muy difícil competir con productos importados considerando que los consignes traían productos de diferentes partes del mundo que se llegaban a Inglaterra entonces era muy difícil y por otro lado los consignes trataban de luchar contra estas leyes que traían impuestos contra los extranjeros y fueron los subsidiary houses estas como locales comerciales de acá que eran fundados por consignes los que empezaron a influir a tratar de ponerse por encima del gobierno autoritario con O'Higgins tuvieron un éxito pero con los gobiernos autoritarios fue más difícil sin embargo todo eso cambió lo dice Salazar en la página 117 todo eso cambió con los tratados que se hicieron con Estados Unidos y con Inglaterra que ahí la relación cambió absolutamente con los extranjeros y se permitió ya una menor imposición al comercio que venía del exterior después de eso ya en las páginas posteriores Salazar indica que en la página por ejemplo página 124 Salazar indica que ocurre un efecto muy extraño que es que los consignes empiezan a tener hijos pero los hijos no terminan no continúan la actividad económica de sus padres y estos hijos no siguieron la tradición mercantil se dedicaron a otras cosas dentro de su bonanza económica se dedicaron a la cultura o se dedicaron a la política una política menor pero en ese caso ellos en vez de continuar la actividad de mercantilas terminaron siendo escritores terminaron siendo pintores negociantes no negociantes perdón encargados de asistentes políticos tal vez uno que otro alcalde o influyendo dentro de la política local pero no continuaron una actividad no todos pero no continuaron en generalidad actividades mercantiles y eso fue acabando con los consignes de primera generación acá entonces se aborda ya en la página 124 la figura de Joshua Waddington que a excepción del resto siempre fue un consigné dedicado a lo mercantil y fue de los más influyentes dentro del gobierno así mismo por ello mismo los que son de Valparaíso conocerán Waddington porque hay plazas que se llaman Waddington y hay muchas construcciones que son de Waddington entonces fuera del caso de Waddington el resto de los consignés empezaron a desaparecer como influencia o sea empezaron a morir estas personas que llevan con 40 años acá en Chile entre 1820 ya en 1840 tenían 60 años y empezaban a morir y empezaban a desaparecer así mismo sus negocios también fracasaban o sea podían establecer un negocio los consignés con todo su poder plenipotencial plenipotencia pero son negocios que no se proyectaban en el tiempo no avanzaban décadas y décadas duraban una década y después morían no el consigné también el negocio entonces ¿qué pasaba? que claro eran negocios que eran rentables pero que no eran estables y no eran eternos Waddington fue uno de los más exitosos y a diferencia del resto fue uno de los que más duró pero el resto el resto desapareció entonces Salazar indica que la época en que empiezan desaparecer en la época de 1830 en ese primer grupo hay una primera crisis como le dice y después dice que hay una segunda crisis en 1845 posteriormente a esa época llegaría otro grupo de consignés una nueva oleada de consignés que tendría unas características diferentes ya no serían emprendedores para generar una política abierta una política económica abierta sino que ya serían un grupo más pesado oligopólico y excluyente y ese grupo que llegaría se encontraría con las subsidiary houses que se diferenciarían de los consignés porque los consignés trataban de hacer negocios mientras que las subsidiary houses trataban de controlar el comercio sobre todo controlar a través del comercio financiero no crear sino controlar lo ya existente y es así como este grupo de nuevos consignés más oligopólicos más ambiciosos empieza a enfrentarse a los subsidiary houses económicamente y políticamente pero las subsidiary houses tenían en primer lugar el control de las redes que habían formado los consignés en su primer tiempo de los contactos entonces los subsidiary houses fueron las que empezaron a controlar el comercio y bloquearlo bloquear el comercio criollo que se estaba desarrollando y controlándolo restringiendo al mercado interno el comercio criollo porque al mercado externo era el que trabajaban las subsidiary houses es decir trataban de hacer que los comerciantes chilenos comerciaran dentro de Chile y las subsidiary houses se encargaban de comerciar con el extranjero eso era un gran negocio y para ello el mercado interno fue llenándose de criollos pero no permitiendo sus exportaciones así que así fueron las subsidiary houses dominando la economía entre 1850 y 1930 eso lo indica Salazar ya en la página 130 y por último o sea siguiendo en esto en las páginas posteriores los consignés influyeron mucho sobre todo los ingleses el problema que las colonias españolas no comerciaban con los ingleses porque eran enemigos además que eran de diferentes religiones entonces normalmente se había una animadversión de los españoles contra los ingleses sobre todo dentro del contexto de la guerra de independencia pero como este contexto de la guerra de independencia generó a su vez un conflicto entre ingleses y españoles cuando llegó Napoleón a invadir España los enemigos de Napoleón se convirtieron en aliados de España en este caso Inglaterra era enemigo de Napoleón y por lo tanto se convirtió en aliado de España pero como ambos tenían problemas para comerciar debido a todos estos conflictos anteriores y tratados de no comercio que se establecieron aquí en América los ingleses tuvieron que buscar la forma de comerciar aquí en América sin violar los tratados de no comercio y para ello fue que se estableció que todo barco comerciante que llegara y que fuera inglés aquí a Chile llegara con una política de venir a rescatar lo que pudiese de los españoles que estaban acá en Chile asediados por la guerra de independencia entonces supongan que ustedes que son miembros realistas que apoyan a la España mientras está en la independencia entonces ¿qué pasa con tus bienes? ¿qué pasa con tus tierras? ¿qué pasa con tus tesoros? un español podría recurrir a un barco inglés para rescatar sus tesoros y ese argumento fue el que ocuparon los mercaderes ingleses para meterse en los puertos chilenos y comerciar bajo entre comillas rescatando los bienes españoles para tratar de llevárselo a otro lugar a un lugar a salvo entre medio de eso iba el negocio el comercio entonces ese era el argumento de los barcos ingleses para llegar acá y eso lo dice Salazar en la página 132 de esta manera para controlar ese comercio nacional los ingleses tuvieron que argumentar de una forma potente su presencia y defender su presencia económica y por ello se establece la política de la Navid Navid Diplomacy es decir la diplomacia naval donde lo encuentro la palabrita debiese estar por aquí Navid Diplomacy o Diplomacy o como se diga el asunto es el siguiente que la Navid Diplomacy lo que pretende es que haya una protección al comercio que haya con los ingleses que se tenga con los ingleses Salazar lo nombra así la Navid Diplomacy tuvo una concreción y cuál fue la concreción histórica la concreción histórica fue la siguiente los consignes de tierras adentro criollos influían políticamente en los decretos del librecambista es decir los consignes trataban de influir en la política interna chilena para tratar de abrir el libre comercio ese era un medio de presión ese era un medio de presión el siguiente era los consignes del puerto que eran conocidos como leales ellos transaban los productos descaradamente destruyendo todo el comercio local a su paso ¿qué hacían estos consignes? traían productos baratos y los ponían en competencia con los productos chilenos que eran de menor calidad o como se hacían acá en Chile pueden ser de mayor precio aún así que uno diría eso es libre competencia eso es completamente justo aún así estos comerciantes estos consignes trataban de hundir el comercio local a través de manipulación a través de estafa a través de engaño y dentro de la Navi de la Royal Navi Diplomacy de la Navi Diplomacy también está el hecho de que los comodoros los que los que están comandando los barcos de la Navi Diplomacy ellos también hacían una presencia militar en el horizonte para que quedara claro que los consignes ingleses no estaban solos yo recuerdo una frase que decía que donde haya un inglés estaba el Imperio Británico aquí era pasada lo mismo donde haya un inglés comerciando está el Imperio Británico con sus barcos amenazando el puerto haciendo de vez en cuando pruebas de cañones para indicar acá estamos y en caso de que se metan con nuestros comerciantes se van a meter con nuestra con nuestra armada asimismo también los socios de los consignes empezaban a vender al por mayor y finalmente al por mayor indicando así a precios bajos y finalmente los comerciantes los gobernantes avalaban esto los gobernantes en vez de proteger la economía interna de los consignes de la proteger la economía interna a través de la fuga de oro o través de haciendo justicia con los consignes que empezaban a comerciar en lugares que no les correspondía o a precios de injustos o tratar de amenazar por lo menos los barcos que estaban amenazando el puerto bueno en vez de hacer eso los gobernantes avalaban esto y de hecho se lanzan ya en la página 137 donde diga que los consignes ofrecían dinero al gobierno a cambio de crear de permitirles el comercio de cabotaje el comercio de cabotaje es cuando yo comercio de puerto en puerto de caleta en caleta a nivel nacional ese comercio estaba destinado al comercio chileno solamente los barcos chilenos podían ir de puerto en puerto comerciando un barco inglés podía llegar a un puerto chileno y después tenía que devolverse a un puerto extranjero pero no los consignes trataban de hacer que esto dejara de existir y que se les permitiera comerciar de puerto en puerto y eso fue haciéndose con el permiso o sin el permiso cuando lo hacían con el permiso lo lograban a través de excepciones por ejemplo un consigné mandaba una carta al congreso el congreso se lo hablaba y ahí dependía si el consigné ponía un poco de dinero para que se aprobara y a él le permitiesen como excepción comerciar hacer comercio de cabotaje y si no les daban permiso ellos lo hacían igual los consignés lo hacían igual de forma clandestina y esto aparte de romper la ley también generaba un ejemplo para muchos otros nacionalidades norteamericanos y también para chilenos que se dan cuenta de que al final las reglas que establecía el gobierno no las estaba cumpliendo el mismo gobierno entonces el problema de los consignés es que no ocupaban intermedios y por lo tanto ellos empezaban a comerciar directamente con los que creaban el recurso nosotros anteriormente había dicho los habilitadores que eran la gente que iba y monopolizaba en la minería y ellos se quedaban con lo que entregaba el perquinero acá pasaba lo mismo el consigné aprendió a hacer esto aprendió a ir directamente al productor no al comerciante que traía el producto ejemplo una hacienda en Melipilla produce trigo el trigo se lo vende a un comerciante que lo lleva al puerto de Valparaíso el comerciante que está en el puerto de Valparaíso lo almacena y se lo vende a un extranjero y ese lo lleva a otro país los consignés no hacían eso los consignés iban directamente al productor que estaba en Melipilla al hacendado de Melipilla y negociaban con él entonces no habían intermediarios los consignés hacían todo el dinero se llevaban todo el dinero y contrataban a la gente que necesitaban contratar pero no habían intermediarios no habían negociantes intermediarios que pudieran sacar una cuota de la ganancia no todo se lo llevaba al consigné él se encargaba de hacer contratos a gente que transportara pero contratos que beneficiaran a los consignés no que generaran un comercio y eso afectaba mucho porque en vez de haber tres o cuatro etapas en la producción hasta la exportación habían dos o una por lo tanto habían tres personas que no se beneficiaban del comercio y por lo tanto más pobreza y la riqueza se distribuía entre muy pocos entonces como no ocupaban intermediarios nadie más crecía aparte de ellos además con descaro empezaron a pedir la ciudadanía chilena para acceder primero al comercio de cabotaje y luego a las exenciones porque como ya hemos dicho los extranjeros no podían comerciar en Chile tranquilamente sin pagar un impuesto entonces lo que ellos querían era que los Chile los gobernantes chilenos le dieran nacionalidades chilenas a estos extranjeros para que ellos no tuvieran que pagar impuestos esto lo dice Salazar en la página 148 y esto abre un debate porque hubo un momento en el que estaba la guerra de la independencia chilena y los gobernantes le piden a los comerciantes ingleses que lo apoyen que lo apoyen porque saben que si Chile se independizan ellos van a poder comerciar con Chile y en ese momento los comerciantes que habían pedido nacionalidad chilena para poder estar ahí los comerciantes le dicen no nosotros somos ingleses no tenemos por qué meternos en esta guerra no nos concierne a nosotros la guerra de la independencia pero cuando había que tratarse de comercial ahí ellos se sentían chilenos cuando trataban de sacarse el impuesto ahí ellos se sentían chilenos y decían ser chilenos pero cuando se les pidió dinero para la guerra de la independencia no somos ingleses entonces tenemos esa situación con los consignés el contrabando de los consignés al momento en que se les negaban todos los permisos de las excepciones fue incluso más explícito mientras más excepciones se creaban entonces estas excepciones empezaron a aparecer en la época de la dictadura según la Salazar en la dictadura de O'Higgins ya era ya en 1822 era era descarada el contrabando que hacían llegaban simplemente a plena luz del día y se ponían a comerciar entonces esto afectaba al comercio local tanto la falta de intermediarios el contrabando como no se no había indicativo de que estaban comerciando porque era contrabando no pagaban impuestos no pagaban impuestos a las ventas y el fisco iba perdiendo dinero por otro lado los gobiernos que continuaron fueron los gobiernos de portalianos que le dice Salazar y ellos legitimizaron las tiendas de los consignés los que además exaltaban impunemente los impuestos a las patentes o sea los consignés con los portalianos podían establecer tiendas llegaban un día establecían 5 o 20 palos ponían una carpa encima y se ponían a venderse sus productos y esos no pagaban patentes los consignés se saltaban el pago patente algunos ni siquiera pagaban con descaro los patentes se supone que era penado por la ley pero no fue así no los penaron no los condenaban a diferencia de algunos otros chilenos que sí los condenaban Waddington fue uno de estos que se aprovecharon de todo esto que fueron ilegales contrabandeando y fue uno de los fue uno de los uno de los comerciantes más sucios junto con Stanislao Lynch cuyo apellido Lynch nos suena a Patricio Lynch y ya y a otro Lynch muy importante en la historia de Chile bueno ellos todos ellos contrabandistas y y que con descaro venían sacrificaban el comercio local para obtener riqueza que después quedaron en sus familias y que por lo tanto la riqueza de los Lynch y los Waddington es una riqueza a partir del robo y de la estafa hacia en la página 143 44 ya Salazar nos lleva a el hecho de que ya en 1846 tanto criollos como extranjeros se saltaban todas las deudas trataban de acabar incluso con la aduana trataban de evitar que la aduana cobrara a los extranjeros y a los nacionales tanto por importación como por exportación trataban de desarticular a la aduana que significa que Chile perdería si se desarticula la aduana Chile pierde el impuesto que tiene a la importación y a las exportaciones entonces se pierde gran cantidad de dinero y eso es lo que estaban pidiendo tanto chilenos como extranjeros en 1846 pero lo más fuerte de todo es que los librecambistas extranjeros tenían un argumento muy fuerte para acabar con esto y el argumento era que cómo era posible que Chile declarara que es un país liberal cuando sus políticas son proteccionistas cómo es posible que Chile diga que es un país liberal cuando lo que hacen es proteger la economía nacional y disminuir y detener la mayor cantidad posible la economía extranjera según los librecambistas ingleses el librecambismo consiste en que hay libertad de comercio hay libertad para comerciar sin impuestos si Chile se declara un país liberal es liberal en todo sentido no libera en algunos aspectos que le convienen y ahí es donde por ejemplo O'Higgins era partidario de si somos liberales vamos a ser liberales incluso en lo económico y ahí está la contradicción un gobernante que pretende hacer eso sabiendo que afecta la economía local la economía de los chilenos lo hará o no lo hará será librecambista o tratará de proteger al comercio chileno entonces es ahí donde ya empieza a cambiar esto porque por un lado está el discurso político y por otro lado está el discurso legal y el discurso legal penaliza a los extranjeros pero el discurso político hacía que promovía la unidad con el comercio liberal internacional bueno que tenía la Royal perdón la Navi Diploma así tiene otro aspecto habíamos dicho que tenían barcos custodiando el comercio barcos ingleses custodiando el comercio inglés y eso es el otro punto en el que Salazar se centra queda ahí de efectivo en eso y resulta que la Royal Navi se componía en parte en un tiempo de siete fragatas en la época de la independencia cuando apenas teníamos barcos nosotros barcos chiquititos un barco no más grande que una lancha no más grande que el santiaguillo que llegó con los conquistadores españoles unas boletas como apenas unos barcos no más largos que un autobús escolar actual bueno ahí ya tenían fragatas fragatas son grandes embarcaciones que tienen muchos cañones 30 40 cañones y que no eran nada comparado con las pequeñas boletas que teníamos apenas quizás una privarca no sé lo que sea pero allá ya en la época de la independencia cuando recién nosotros empezamos a armar algo una armada chilena ya en la época de la independencia tenían siete fragatas dando vueltas por todos los puertos chilenos si sabían que no podían intervenir en Chile en la época de la independencia y también tenían según Salazar tenían cierta cautela con los capitanes chilenos de fragatas o sea capitanes chilenos de la armada sobre todo de Lord Cochrane ya por ser inglés y por otro lado porque Lord Cochrane mostró una habilidad extraordinaria durante la independencia que llevaban a pensar a los ingleses que subestimarlo e enfrentarse a él sería una perdición porque él aún teniendo pequeños barcos podría ser capaz de robarse una que otra fragata y ya teniendo una fragata tenía la posibilidad de robarse dos o tres fragatas y así disminuir el poder de la Royal Navy así que no se iban a meter con Lord Cochrane y una vez que a Lord Cochrane los destituyen ahí la Royal Navy empezó nuevamente a presionar a dar vuelta a asediar entonces a proteger también el contrabando y eso fue solamente por la salida de un ente protector en este caso Lord Cochrane entonces en la época en que nosotros diríamos no pero porque no se hubiesen opuesto a los comerciales extranjeros teníamos 15 a 20 barcos de diferentes nacionalidades dando vueltas tirando cañonadas tiros de salva para indicar claro acá estamos presidente y si se meten con otro comerciante se van a meter con nosotros esas eran Salazar les indica en la página 155 como las escuadras de las de guerra de las naciones amigas esas entre comillas porque estas escuadras de guerra de las naciones amigas por ahí eran en realidad elementos de persuasión o más que nada elementos de disuasión para cualquier política contra los comerciantes extranjeros O'Higgins creía que era inevitable aceptar las excepciones que le dan a los consignés es decir para O'Higgins ya había dicho esto no sobrepasa tratar de bloquear en lo posible a estos extranjeros es difícil mejor hagamos excepciones y tiremos la toalla con esto porque va a ser inevitable que ellos lleguen al comercio eso lo indica en la página 156 Salazar ya en la época de portales Estados Unidos se unió al grupo de los países que empezaron a presionar y empezaron a tratar de pedir que si se abriera el mercado hacia ellos fue así que primero favorecidos con las excepciones luego un tratado de libre comercio con Estados Unidos les permitió a ellos disminuir casi a cero la diferencia entre ser estadounidense y ser chileno disminuir a cero casi casi a cero la diferencia entre ser ciudadano norteamericano extranjero que es es que debiese ser considerado como extranjero y por lo tanto pagar impuestos ya eso pasa al olvido con el tratado de libre comercio con Estados Unidos y casi se convierten en ciudadanos chilenos y pueden tener la misma ventaja que un ciudadano chileno entonces eso llevaría al fin de las diferencias y luego Bulnes empezarían tras Bulnes y Mont se firman los tratados con Inglaterra con eso la dominación ya sería completa y empezarían a llegar los nuevos consignés que se enfrentarían a las subsidiarias houses aquí con ese fin de las diferencias nos encontramos con el capítulo 3 la hermandad de los mercaderes intercambio desigual y sequía monetaria supongo que se refiere con sequía monetaria a la ausencia del oro que era muy 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 escaso y que o estaba enterrado por los grandes hacendados o se estaba yendo hacia afuera por los consignés pero ese capítulo lo vamos a ver en otra vamos a ver en otra reseña mientras con esto terminamos estos dos primeros capítulos de Gabriel Salazar en la página 161 un gusto en verlos no en verlos en que me escuchen y si llegaron a este punto del video felicitaciones nos vemos en el siguiente capítulo no en verlos no en verlos